La protesta de ajustes, Raquel, ya estamos evaluando muchísimas situaciones, hicimos algunos cambios, la rotación, no podemos apretar el montón del pánico con un hombre como Conor Menes con experiencia que tuvo una salida que cuando se han explotado con Lisey, estar abriendo partido mañana contra las estrellas ya que fue un trabajo de 22 lanzamientos y movimos un poco la rotación para buscar consistencia porque la U en la primera manga de 5 partidos tuvimos un Richardson Peña inconsistente, en algo inusual en él, un tipo que hizo tremendo entrenamiento y puede lanzar el strike, el strike consistentemente no pudo hacerlo en la Romana, confío en que lo hará el viernes y santo domingo, Ramón Rosso que tuvo una salida sólida de estar al sábado nuevamente contra el recogido en la casa en Santiago, Miranda esta noche, yo espero que sea la versión real de Ariel Miranda, un veterano que está sólido y no tuvo que ir a su mejor salida en la veja anterior, así que Ronnie Willard estar el domingo en la capital contra Lisey, así que estaremos buscando la manera de que la rotación consiga la consistencia, que nos dé tranquilidad en el volpén porque cada vez que la rotación hace su trabajo el volpén se ve totalmente